Bueno amigos, ya tenía yo ganas de tener unas pitallas, me inflaba ver vídeos de pitallas y tenía yo curiosidad de sembrar unas y por fin he conseguido unas que me ha regalado un amiguete mío, que a través de él que fue a un sitio se las regalaron, por eso no sé ni qué variedad son y mirad, os vamos a dar unos consejitos porque nosotros las vamos a plantar directamente en los sacos, para poderlos luego transportar donde queramos, porque las vamos a tener aquí solo hasta que enraícen. Este consejo que os voy a dar de los sacos también vale para planta de huerta para cuando hacéis huertas, vamos, cultivos o huertos urbanos como llamáis ahora modernamente, plantar directamente en el saco también podéis, dependiendo la planta que sea, pues podéis plantar de dos a tres a cuatro plantas y nosotros vamos a plantar nuestras pitallas, aquí las vamos a enraizar y luego nos las vamos a llevar donde ya se van a criar pero en el saco y mirad, vamos a plantar una para que no se alargue mucho el vídeo y no se haga muy pesado, para que lo veáis. Enfoca Javi, mira, vamos a hacer un agujerito en el saco, vamos a plantar la primera pitalla vamos a plantar, así que la vamos a plantar al revés, la vamos a meter al revés, a la pobrecita. Vamos a hacer el otro agujerito aquí mirad, vamos a coger una botellita vamos a hacer un agujero en el medio y la vamos a meter aquí por aquí es por donde vamos a regar y vamos a echar nuestros nutrientes a la planta cuando los necesite, ¿vale? Y bueno, vamos a quedarnos plantando estas pitallas a ver si somos capaces de enraizarla y comer la fruta esa del dragón que llaman lo que sí que os digo que no sé qué variedad son y ya os digo que para la planta de vuelta también podéis hacerlo como lo estoy haciendo yo dependiendo la planta que sea ahora en otoño que se pueden plantar lechuguitas, escarolas, repollos, coliflores, por ejemplo coliflores podéis plantar dos porque se hacen grandes lechuguitas pues hasta tres o cuatro en el saco y se crían muy bien porque lo he hecho, ¿eh? Así que sin más me despido un saludo y arriba la agricultura